Con un marcador de tres goles a uno, los guerreros del sur vieron el triunfo ante Guadalupe, lavándose la cara y salvándose del descenso. Con un estadio lleno, por la iniciativa de la entrada gratuita, se dio este gane. Y saben que la lucha debe seguir, pues los resultados no han sido del todo buenos en este torneo. Esto le dio una gran tranquilidad al conjunto en su permanencia en la primera división. Habíamos planificado que el partido que teníamos que apostar y poner toda la carne en el asador era este, por muchas circunstancias, un rival directo, de local, y que nos iba a permitir salirnos de eso. Entonces, nos da tranquilidad por esa parte, que creo que la decisión que tomamos fue la correcta. Y bueno, seguimos en la lucha de terminar estos dos partidos que quedan de la mejor manera posible y ya ir visualizando cosas para el futuro. Su director técnico sabe que la goleada antes a prisa la tenían que superar. Que había que lavarnos la cara, que era un partido de honor, de orgullo, de lavarse la cara de lo que había pasado, que fue, creo que yo, creo que más que todo fue una muy mala noche nosotros, y un accidente del fútbol, porque usted puede perder, pero la forma en que perdimos sí es lo que, digamos, definitivamente pesaba. Pero fue eso, cambiarles el chip rápidamente y abogar al orgullo, a la dignidad y a lavarse la cara en el siguiente partido. Yo creo que así ellos lo entendieron muy bien y hoy salieron con todo para poder lograr ese objetivo. El equipo se enfrentará este sábado 29 de abril a las 8 de la noche contra Herediano, en el Coyella Fonseca de Guadalupe. También le restaría otro compromiso más, que en este caso sería contra San Carlos en casa. El cuadro sureño está en la posición 9 con 21 puntos en el torneo y en la tabla acumulada en la posición 8 con 40 puntos. La tabla acumulada en la posición 8 con 21 puntos.